Un extraño virus hasta el momento no identificado ha provocado la muerte de al menos 15 cabezas de ganado en el último mes en Navojoa, generando una pérdida para los productores rurales de hasta 150 mil pesos. Hasta el día de ayer, hasta ahorita ya no, pues entre vacas, vaquillas, becerras, becerros, dan esa sumatoria en una determinada zona, que es en la región de Bacabachi, la comisaría de Bacabachi. La Asociación Ganadera Rural hizo el llamado a las autoridades de sanidad para investigar a fondo el problema, debido a que se espera que los decesos se eleven hasta 50 casos en las próximas semanas. Pudiera darse si no se toman las cartas o las medidas precartorias, si no toman cartas en el asunto, pero las autoridades responsables de la sanidad aquí en el Estado. No todo significará pérdida para los pequeños ganaderos, debido a que podrán reclamar el monto total de sus cabezas de ganado a una aseguradora. Invitar a los productores a que hagan el reporte, que hagan el reporte de estos siniestros, porque hay una opción también de poder tener una recuperación por la pérdida, que es el seguro ganadero. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.